¡Viva el paro nacional! No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esta reunión hacer una declaración conjunta ni presentar al país un acuerdo, pero sí era el espíritu y lo sigue siendo y lo ha manifestado con toda claridad el señor presidente de la República, el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos. No hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes. Señor Duque, vea cuántos somos, vea cuántos estudiantes están dando la cara, cuántas personas pobres están buscando su pan de comer. El paro no para hasta que usted cambie la reforma y que nos dé más salidas al pueblo. Necesitamos ayuda de los demás países. La verdad Colombia ahorita está pasando por un mal momento. ¡Viva el paro nacional! 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 ¡Viva el par sobre las historias que te preocupes más sobre.